Bueno, y la situación legal del presunto líder criminal, apodado Elcano, se complica cada vez más. Agustín Martínez ha estado investigando y nos tiene los detalles. Te escuchamos, Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la información para Telediario a las seis por el seis. Y es que mientras se encuentra recluido en un penal estatal, el sujeto apodado, el comandante Cano, señalado como presunto líder de una célula criminal que operaba en una amplia zona del área metropolitana de Monterrey y los alrededores, fue notificado de una orden de aprehensión, una nueva orden de captura judicial, luego de que se le involucra en el homicidio de una mujer, enfrenta el delito grave de feminicidio, luego de que supuestamente el pasado 15 de agosto de 2021, junto con otros sujetos, participó en un ataque a balazos en el municipio de Escobedo, donde falleció una mujer y otra quedó herida. Este incidente ocurrió en el sector de la colonia San Miguel, esta colonia ubicada en Escobedo, a través de la carretera Las Pedreras, la colonia San Miguel de los Garza, donde falleció una mujer y otra quedó herida. Bueno, a raíz de ese incidente, las autoridades iniciaron la investigación y determinaron las identidades de algunos de los participantes. Se señala que el cano, según lo que informan las autoridades, este sujeto de 35 años, llegó a bordo de un vehículo, también en contra de las personas que estaban ahí celebrando un bautizo. Él disparó supuestamente junto con otros sujetos y les causaron la muerte a esta persona y a otra la dejaron lesionada. El hecho ocurre el pasado mes de agosto y por fin en ese hecho se le ejecuta orden de aprehensión. No se descarta que en los próximos días, en las próximas horas, también se resuelvan otras carpetas de investigación. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Agustín. Muy buenas tardes.